Buenísima mañana de este jueves 24, ¿te lo hago? Ay, qué hermosa gallareta, esto es una gallareta Está domesticada Ay, miren las patas Qué raras tienen las patas Dios bendiga Yo ahora es la primera vez que la veo Dios bendiga Miren el tamañito Yo pensé que era un pavo al inicio O una guinea de un de pronto, pensé yo Pero no me había fijado Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga Qué hermosa Qué hermosa criatura tan temprano viéndola uno Bueno, y con Polo como siempre No, no es TikTok, es para YouTube Es para YouTube Es para YouTube, Chelo, es para YouTube Es para YouTube, nada de TikTok Gracias por ver el video Gracias por ver el video